Hola, ¿qué tal? Soy David Bartel, director de la oficina Ciudad de México, México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll. La Fundación Böll es una fundación política verde alemana con más de 15 años en México, trabajando junto a la sociedad civil para impulsar la democracia, los derechos humanos, la transformación ecológica y la equidad de gente. La pandemia nos apuesta en una tensión constante entre el derecho a salud y otros derechos humanos, como el derecho a expresión, a libertad de movimiento, a libre asociación o a la protección de nuestros datos personales. De hecho, hemos visto ya algunos intentos e incluso la demanda de restringir la libertad de movimiento y cometer detenciones arbitrarias bajo el argumento de proteger la salud de las personas. Medidas limitantes de derechos tienen que ser siempre proporcionales, temporales y controladas por el Parlamento, lo jurídico y los medios. La pandemia afecta principalmente a los que no pueden quedarse siempre en casa, a los que ni casa tienen y a los que no tienen dinero para una asistencia médica adecuada cuando se infectan. O sea, afecta a los más pobres de quienes hay muchos y muchas en México, entre ellos a los muchos migrantes. La pandemia agrava e intensifica la desigualdad que es fuerte en México. Queremos reportajes y análisis que describen esta tensión, que detectan abusos y restricciones de derechos humanos en la pandemia, que reflejan sobre el futuro que efectos más durables puedan tener estos cambios. Por eso, invitamos a las y los colegas periodistas a postular sus trabajos en las categorías de Radio y Televisión, Medios, Impresos y Digitales, Fotografía y Caricaturas, antes del 31 de enero de 2020.